Les tengo una buena noticia, un buen regalo para cada uno de ustedes. Les habla Roger Muñoz del Ministerio Cripto Rivera Internacional a través de los estudios de CRIP TV Internacional. La sorpresa, el regalo es este. Acá en descripción voy a dejarles el curso de nivel básico del entrenamiento en guerra espiritual para que usted cuando lo desee lo estudie y que se prepare usted mismo en su casa, en su oficina donde usted desea, se prepare usted en guerra espiritual. Esto es un regalo de parte de Dios, de Cristo Jesús, hacia usted. Ahora bien, si usted desea continuar los estudios con nosotros, nos contacta y nos ayudamos. De esa manera también se consigue usted sus certificados en guerra espiritual. Así que, el objetivo es que usted aprenda guerra espiritual. Así que, ahí está la información de Crición para que usted empiece a estudiar desde ya, usted solo en su tiempo, guerra espiritual. Amor, gloria a Dios por esto. Así que, empiece desde ya, por favor. Bendiciones. Bendiciones.